Porfirio Díaz El plan de la Noria fue secundado por algunos jefes militares Pero era impopular porque entrañaba la reforma de la constitución Y a pesar de que los rebeldes obtuvieron algunos triunfos Al fin fueron vencidos por las fuerzas del gobierno El general de la Torre derrotó a los sublevados y se apoderó de Oaxaca En diciembre del 71 Y Félix Díaz murió en Pochutla, Oaxaca a manos de las tropas del gobierno Por esto Porfirio Díaz salió de Oaxaca y se dirigió al norte de la República Tampoco tuvieron suerte los rebeldes del norte Pues los generales García de la Cadena y Treviño que habían ocupado Zacatecas Fueron vencidos por el general Sostenes Rocha en marzo del 72 Juárez siempre fue inflexible con los rebeldes A cada nuevo pronunciamiento ponía nuevas tropas Y sin desalentarse ni cansarse jamás Siempre venció a sus enemigos Aún no había cesado la lucha Cuando la nación recibió con sorpresa la noticia De la muerte del presidente Juárez Ocurrida inesperadamente El 18 de julio de 1872 A causa de una afección cardíaca Esto impresionó notablemente al pueblo Obligándolo a abandonar la lucha civil momentáneamente Ya que había desaparecido la causa de ella Juárez es sin duda uno de los hombres más prominentes de México No era una intelectualidad notable Pero su gran mérito estriba en la firmeza de sus principios Con los cuales defendió la integridad de la constitución Contra los conservadores Y la independencia de la patria Contra los invasores extranjeros Honrado a carta cabal Despreció cuantas ocasiones se le presentaron Para enriquecerse durante su prolongado gobierno Y si mostró demasiado apego A su permanencia en el poder Siempre consideró que estaba obrando Por motivos patrióticos Una vez muerto Juárez Entró a ejercer la presidencia de la república El presidente de la Suprema Corte de Justicia Don Sebastián Lerdo de Tejada Hombre de gran inteligencia y vasta cultura Pero orgulloso Y de carácter dominante Lerdo había dirigido la política de Juárez En los últimos años de su gobierno Nada cambió al subir a la presidencia Por tanto, continuó la obra reformista de Juárez Tanto en su parte constructiva Como en la demoledora Para generar paz en el país Lo primero que hizo Lerdo Fue publicar una ley de amnistía En julio de 1872 En favor de los que se habían sublevado Contra las instituciones Pero excluyó a los exgenerales imperiales Y con restricciones perjudiciales Para los porfiristas Ya que les quitaba sus grados, sueldos y empleos Esto dio motivo a protestas Especialmente por parte de Don Manuel María Zamacona Jefe del partido porfirista Sin embargo La ley comenzó a surtir sus efectos Y casi todos los levantados en armas Depusieron su actitud Porfirio Díaz protestó contra los términos En que estaba concebida la ley Pero Desprestigiado por el fracaso del plan de la Noria No tuvo más remedio Que aceptar la amnistía En ese año del 72 Se celebraron las elecciones Resultado elegido presidente De la república Para el cuatrienio 1872 1876 Por mayoría de votos Don Sebastián Lerdo de Tejada Y su competidor Porfirio Díaz Apenas obtuvo Una minoría Casi al mismo tiempo Tuvieron lugar varias elecciones Entre ellas La del licenciado José María Iglesias Como presidente de la Suprema Corte Y las de algunos gobernadores De los estados En todas ellas El gobierno de Lerdo Impuso a los candidatos Con serio disgusto De sus opositores Manuel Osada Llamado el Tigre de Álica Que había formulado Un casicazgo En la Sierra de Tepic Se hallaba en rebeldía Contra el gobierno Desde 1859 Durante la intervención Y el imperio Había combatido a favor De los franceses Y de Maximiliano Y había recibido distinciones Y honores por sus servicios En tiempo de Lerdo Desconoció a su gobierno Y pidió un plan libertador De tendencias conservadoras Puesto que atacaba Las leyes de reforma Pero contenía demandas agrarias Reclamando la restitución De las tierras Que habían sido Despojadas A los indios En enero de 1873 Losada marchó Sobre Guadalajara Con ocho mil hombres Enviando al mismo tiempo Otras dos columnas Sobre Valparaíso Zacatecas Y Mazatlán, Sinaloa El general Ramón Corona Detuvo a Losada En el rancho de La Mojonera Cerca de Guadalajara Causándole una gran derrota Mientras que el general Ceballos Vencía a la columna Destacada Sobre Mazatlán Los restos del ejército De Losada Se retiró a la sierra En donde fueron perseguidos Logrando capturar Al mismo Losada Quien fue fusilado En julio de 1873 El primero de enero De 1873 Se inauguró El ferrocarril De México A Veracruz Con esto Parecía que el país Pronto entraría De lleno En una era De prosperidad Y progreso Por entonces Se presentaron Al gobierno Dos compañías Americanas Solicitando Una concesión Para construir Una línea De ferrocarril Que uniera La frontera norte Con la capital Pero el gobierno Se opuso A la construcción De caminos de hierro Con capital norteamericano Por temor A que nuestro país Fuera dominado Por los Estados Unidos Se prefirió Construir La red Ferrocarrilera Interior Y de ser posible Esa empresa Iba a realizarse Con capital europeo Lerdo puso En práctica Muchas disposiciones Ya decretadas Por Juárez Como la creación Del senado La reorganización De la hacienda Pública Se estableció La renta interior Del timbre Pero el mayor Adelanto Que en el sentido Reformista Realizó Lerdo Fue el haber dado Carácteres Constitucionales A las leyes De reforma Hasta septiembre De mil ochocientos Setenta y tres Lerdo adoptó Una política Francamente Anticlerical Vigilando estrictamente La aplicación De las leyes De reforma Prohibiendo Toda clase De manifestaciones Religiosas Fuera de los templos Expulsando del país A quince jesuitas Extranjeros Y lanzando Fuera de sus conventos A doscientas monjas Incluso A las hermanas De la caridad Que se dedicaban A obras de beneficencia En los hospitales Estas disposiciones Resucitaron La cuestión religiosa Y aún Dieron origen A motines Y movimientos Populares Que el clero Motivó Que asumieron Carácter De crueldad Inaudita En los estados De México Y Michoacán Donde fueron quemadas Las autoridades Y asesinados Los empleados Que protestaban Cumplir las leyes En Michoacán En Michoacán Los rebeldes Llamados Cristeros Porque hacían De la religión Su bandera Constituían Un serio problema Para el gobierno Pero después De perseguirlos Activamente Y de reprimir Su movimiento Fanático Se logró La pacificación De casi todo El estado En noviembre De 1875 Los gobiernos De Juárez Y de Lerdo Tuvieron un carácter Civilista Representaron El esfuerzo Vigoroso De la burguesía Liberal Encaminado A destruir El poder De los grupos Militares Y de establecer Un régimen Democrático Apoyado De los principios Constitucionales Pero varios factores Estorbaron La realización De ese propósito Por una parte El estado De atraso Del país Y la falta De capacidad Política De las clases Populares Y por otra Los generales Y jefes Despojados De sus privilegios Quienes Constituyeron Fuertes Cacicasgos Que representaron Otro enorme Obstáculo Para la consumación De la reforma Política Y social La constante Penuria Del estado Contribuyó A impedir El cabal Surgimiento Del país Y la transformación Económica No obstante Al producirse La desamortización De los bienes Del clero Un conjunto De riquezas Estancadas Había empezado A movilizarse Y eso Ayudó un poco Al desarrollo De la nación Por otra parte México empezó A ser visto Con interés Por parte De empresas Extranjeras Que encontraban En nuestro país Un campo Importante Para la inversión De sus capitales Comenzando Desde entonces El conflicto De intereses Entre las grandes Potencias Capitalistas La reforma Había dado lugar A una transformación Industrial Caracterizada Por la supresión Del sistema De gremios Vigente Desde la época Colonial Y que consistía Básicamente En que Solamente Por medio De permisos Reales Se podía Ejercer Un oficio Y ahora Teníamos Las relaciones Entre patrones Y trabajadores Los artesanos Que antes Trabajaban Por su cuenta En los diferentes Oficios Y talleres Con el advenimiento De las nuevas técnicas De producción Se iban convirtiendo Gradualmente En asalariados Y el país Comenzaba a entrar En el régimen Del industrialismo Además La construcción De ferrocarriles Vino a acelerar El ritmo De la producción Facilitando El transporte De las materias Primas Y de los artículos Elaborados A los mercados De consumo Juárez Y Lerdo Fueron los representativos De la brillante Generación De intelectuales Y políticos Liberales De esa época Generación De la que formaron Parte Don Ignacio Ramírez Famoso escritor Y parlamentario Los juristas Miguel Lerdo De Tejada Y Melchoro Campo Don Ignacio M. Altamirano Literato Y maestro Distinguido Y otros pensadores Y estadistas Famosos Destacada Personalidad Intelectual Y científica De esta época Fue Don Gabino Barrera Introductor Del positivismo En México Fundador De la Escuela Nacional Preparatoria Y autor Del plan De instrucción Pública Puesto en vigor Durante el gobierno De Juárez Se acercaba El fin Del periodo Constitucional De Lerdo Sus partidarios Iniciaron Trabajos Para reelegirlo Pero esto Generó Descontento Los liberales Se mostraban Inconformes Con el despotismo Con que Lerdo Gobernaba Y la burla Que hacía De las instituciones Democráticas Mientras tanto Los conservadores Protestaban Por su intolerancia Y ni unos Ni otros Se mostraban Dispuestos A aceptar La continuación De su gobierno La odiosidad De las medidas Del gobierno Hizo renacer La popularidad Del general Díaz Tanto más Cuanto que Claramente Se veían Las intenciones De Lerdo Para reelegirse Desde 1875 Desde 1875 A principios De año Surgieron Algunos movimientos Armados Y al final Del mismo año El general Díaz salió Rumbo a los Estados Unidos Con ánimo De preparar Una rebelión Armada La revolución De Tuxtepec Tuvo su origen En un movimiento Local Promovido Por el jefe Político De aquel distrito Y varios jefes Militares En contra Del gobernador De Oaxaca Quienes proclamaron El plan De Tuxtepec En enero De 1876